Vamos a exteriores donde se encuentra Juan Carlos Bejarano, más exactamente en el área de Elephant and Castle con un sol en exteriores que pocas veces nosotros vemos aquí en las islas británicas y es por eso que hay que aprovechar este buen clima. Juan Carlos, ayer hubo un anuncio con la muy buenas tardes por parte del Banco Emisor, conocido como el Banco de Inglaterra. Andrew Bailey, el directivo del Banco Emisor, elevó una vez más las tasas de interés a cinco puntos porcentuales. Esto implica que las hipotecas nuevamente se van a elevar. Muchas personas inclusive ya están contemplando devolver esas casas o propiedades que han adquirido a través de las entidades financieras y también vuelve otra vez el rumor a través de los expertos en estos temas de una recesión en el Reino Unido como la vivimos hace algunos años. Bienvenido, Juan Carlos. Es posible que este panorama lo estemos presenciando antes de finalizar el 2024. Hola, ¿qué tal, Orlando? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los televidentes. Aquí estoy acompañado de todo el equipo de Express News. Está Jessica, está Tatiana y estamos aquí en el sur de la capital británica. Bueno, como lo decías, el fantasma de la recesión nuevamente se posa sobre Reino Unido. Recordemos que en 2008 tuvimos una recesión a nivel mundial, pero esta vez es diferente porque el país más afectado de Europa sin duda alguna es Reino Unido, incluso de las economías más poderosas del mundo, conocidas como el G7. El anuncio de ayer del Banco de Inglaterra de subir la tasa de interés al 5% era inesperada. Se sabía que iba a subir, quizás que iba a quedar en 4.5, 4.75. Y esto lo que significa sencillamente es que todos los préstamos se hacen costosos. Si usted utiliza su tarjeta de crédito, le va a salir más costoso el pago. Si usted tiene una hipoteca o estaba a punto de sacar una hipoteca, pues ahora le va a salir más costosa. La diferencia puede ser muy grande. Supongamos que usted paga una hipoteca, un mortgage, como se le conoce aquí, 800 libras al mes. Pues esto podría tranquilamente subir a 1.000 o 1.100. Podría terminar usted pagando unas 300 o 400 libras más. A esto sumado a una inflación que ya está por el orden del 8.7% a nivel general. Pero la inflación de la comida es por el orden del 20%. Entonces, el bolsillo de los consumidores en Reino Unido no da más. Y esto lo que ha llevado a que los bancos retiren las ofertas que le habían hecho a miles de personas para comprar su vivienda o sacar su mortgage. Y ya hay pánico entre quienes venden viviendas y hay pánico entre los compradores. Porque si usted no va a poder pagar su hipoteca, pues sencillamente podría terminar perdiendo su casa, perdiendo sus ahorros. Uno de los motores de la economía de Reino Unido es la construcción. Y con esta tasa de interés a semejante nivel, 5%, muchas empresas, muchas constructoras van a parar sus proyectos. Y esto va a llevar a que la economía sencillamente tenga menos ingresos. Una recesión se contabiliza cuando pasan seis meses de crecimiento cero, de crecimiento negativo. Reino Unido está, diría yo, posiblemente en el último trimestre de este año podríamos entrar en una recesión. A lo mejor no va a ser una recesión larga, pero recesión en todo caso. Y recesión significa pérdida de empleos. Las compañías comienzan a eliminar algunos puestos de trabajo. Hay menos inversión. Y esto se convierte en algo típico. Recuerden cuando tuvimos la recesión de 2008, estuvimos por lo menos tres años con complicaciones en este país. Esto sumado a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, a la guerra de Ucrania, y por supuesto a esta inflación que está imparable, no podemos avisar o decir que se vienen buenos meses para Reino Unido. Así que síganse apretando el cinturón con su dinero. Si tienen algún tipo de ingreso extra, ahorrenlo y compren de manera inteligente cuando vayan al supermercado, cuando vayan a alguna tienda, porque, repito, se vienen momentos difíciles para quienes vivimos en este país. Esto es todo desde el sur de Londres, mi querido Orlando. Adelante. Juan Carlos Bejarano con el análisis y el anuncio que hizo ayer Andrew Bailey con relación a la subida de las tasas de interés y al mismo tiempo una posible recesión que puede verse antes de finalizar.